Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Visita Passaway.org. Conozca la plataforma ideal diseñada para honrar nuestros seres queridos y familiares que han pasado a la presencia del Señor. Haz de Passaway.org un lugar para recordarlos, porque nunca serán olvidados en Passaway.org. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida que los recibes todas las semanas con anticipación por el hecho de que traemos diferentes tópicos. El tópico de este programa es diagnóstico crítico. Tenemos el invitado pastor vía Skype de Buenos Aires, Argentina, Luis Ángel Vélez. Bienvenido pastor, ¿cómo estás? Bien, Elaine. Bien, mi hermana, muy bien. Gracias. Saludos a los amigos y a las amigas que nos ven. Gracias, pastor. Sabemos que todos los años diferentes personas a través del mundo entero reciben diagnósticos críticos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo el Señor nos ayuda a poder enfrentar tal diagnóstico y poder creer en la palabra de Dios, en lo que Dios nos plasma en la Biblia? Bueno, es una cuestión fundamental la presencia del Señor, su palabra. Él dice, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No nos presenta un panorama de que a partir de nuestra fe en Él todo nos va a ir sin problemas. Hay bendiciones, hay milagros, maravillas, señales, pero también hay situaciones difíciles que uno debe enfrentar. Y Él está asegurando su presencia en medio nuestro cada día de nuestra vida, hasta el fin del tiempo. ¿Qué les pasa por las mentes a las personas, pastor, cuando reciben tal noticia? Bueno, puedo compartirte brevemente mi experiencia personal. Mi esposa fue operada de la columna hace ocho años atrás. Le pusieron una prótesis con ocho tornillos, dos planchas y ocho tornillos. Cuatro años después le retiran esas planchas y le ponen dos planchas nuevas con diez tornillos. Y ahora aparentemente vamos a la tercera operación. Entonces es una situación angustiante. Sin lugar a dudas es una situación compleja. Pero confiamos en el Señor y eso nos da una tranquilidad. Saber que si es necesaria la tercera operación, el Señor va a estar guiando la mano del médico. Pastor, ¿en la Biblia hay algo específico sobre estos diagnósticos? ¿O es general lo que la palabra nos hace pensar o también como recibir para poder enfrentar tales situaciones? Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, que como cristianos evangélicos es el fundamento de nuestra fe y desde allí miramos el antiguo pacto. Pero en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, que tenía una enfermedad en la vista. Y él le dice a una de las iglesias, miren ustedes me amaban tanto que estaban dispuestos a darme sus ojos. Se ve que el aspecto de Pablo en sus ojos, su mirada, era muy especial, diríamos casi dramático. Y movilizaba a los creyentes a poder, a querer darles sus ojos. Típico de un ambiente como el de Palestina, rodeados de arena, el sol, que el reflejo lastimaba la vista y no estaban los recursos que la ciencia nos ha aportado en este tiempo. Si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo encontramos más el desarrollo de la vida. Encontramos cuando nace el pequeño, cuando nace Moshe, Moisés, lo encontramos de joven, lo encontramos de adulto, lo encontramos de anciano. Lo mismo sucede con David y con otros siervos de Dios. Y encontramos que hay enfermedad que ellos deben enfrentar. No solo Pablo, encontramos al patriarca que no veía ya y cuando ora por sus nietos, cruza los brazos y no está viendo. O sea, encontramos la realidad de la enfermedad presente y ahí nos remitimos al génesis, ¿verdad? Pastor, volviendo al caso de su esposa, que es un caso bien delicado, fuerte, porque tiene que ver con la columna. Tiene que ver con la persona parada, sentada, la movilización del cuerpo en sí. ¿Cuál fue su experiencia basado en lo que ella le dejó saber durante el diagnóstico y durante el proceso que ella en estos momentos y todavía sigue pasando? Ella tuvo una experiencia, en realidad la tuvimos los dos. En la segunda operación, que era una operación de dos horas y media y duró siete horas, yo estaba en la sala de espera, en la puerta del quirófano, y yo vi su espíritu, vi el espíritu de mi esposa al lado mío. Y sentí que el Señor me decía que su nombre era Jovial, el nombre de mi esposa en el cielo es Jovial. Yo sentí que ella se fue con el Señor, estaba con el Señor. Fue una experiencia en este cronos, en este tiempo de cinco minutos, diez, no estaba pendiente el reloj. De repente sentí al Señor que dijo, bueno, basta, ya está, todavía no es tiempo. Y yo le decía a mi esposa, volvé Norita, volvé. Y ella no quería dejar al Señor. Cuando nos, en ese momento, nos abren la puerta del quirófano y me dicen la operación, ya está, está todo bien. Luego, conversando con mi esposa, los dos tuvimos la misma experiencia, los dos nos vimos. Y ella me dice, estaba el Señor ahí. Y yo me fui con él y estuve abrazada a él. Y la verdad que cuando el médico me gritaba, señora, vuelva, señora, vuelva, yo no quería volver porque estaba con el Señor. Vuelve en sí con cuatro de presión, presión cuatro, bajísimo. El cirujano le decía al anestesiólogo, dale, más anestesia porque le dorían muchísimo las piernas. Y el anestesista dice, está en el límite, no le podemos dar más nada. Cuando fui a terapias, nuestros ojos salían de nuestras órbitas, nos encontrábamos ahí. Ahora, a partir de esa experiencia tan dolorosa, mi esposa recibió una unción muy fuerte en liberación, en profecía, en sanidad interior. Es la escuela de Dios. Son situaciones, la columna seguramente sí va a complicar, sea ella cristiana o no. Hay situaciones que vamos a enfrentar, seamos cristianos o no. Dios es luz, no hay sombra, no hay tiniebla en él, no hay maldad en él. Ese concepto que a veces tenemos algunos cristianos, Dios te llama en amor y si no con dolor, no está en la escritura. Dios no es malo, Dios no envía enfermedades, accidentes, como una metodología para llevarnos a la salvación. Para llevarnos a la salvación fue Cristo en la cruz del Calvario. Son situaciones humanas, cuando Jesús dice, en el mundo ustedes van a sufrir. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Vengan a mí todos los que están atribulados, cargados y yo les haré descansar. Saber que podemos descansar en el Señor, venir a Él en ese tiempo tan difícil, de tanto dolor, ¿verdad? Así es, Pastor, qué maravilloso lo que le ha sucedido a ustedes, a ambos. Y qué interesante, porque eso me pone a pensar, ¿por qué el ser humano pasa por tantos procesos corporales? Obviamente somos una vasija, una vasija que va envejeciendo con los años y está siendo usada, usado por los años. ¿Cómo es que el cuerpo tiene esa descomposición? Es algo natural, es algo espiritual, es algo que va junto los dos. Nunca había pensado esto, pero en el momento que escucho la experiencia que ambos tuvieron, donde pudieron tener un momento con el Señor en el ámbito espiritual, que les dio el confort. ¿Cómo es que puede explicar esto, Pastor? El apóstol Pablo dice, este cuerpo exterior se va deteriorando, pero el ser interior se va renovando y va creciendo en todo conforme Cristo Jesús. Nos tenemos que remitir al Génesis, cuando dice, tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios coloca al ser humano en un escenario de conflicto, donde allá estaba el mal. Ahí en el abismo estaba lo que ahora es Satanás, sus demonios, estaban ya instalados en la tierra, donde Dios coloca al hombre, pero también en la tierra estaba el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Entonces esta tierra es un valle de decisión. Yo decido quedarme quieto y las tinieblas me van a alcanzar y me van a destruir, o decido venir a las aguas, decido seguir a Jesús. Cuando Dios le habla a Adán y Eva, le dice, el día que ustedes de este árbol coman, ciertamente morirán. Y Adán y Eva pecaron, comieron, desobedecieron, Eva engañada, Adán decididamente, audazmente, y ahí entró la muerte, el proceso de deterioro, de descomposición. Cuando Adán y Eva pecaron, entró en nuestro ADN un proceso necrológico, tanático, de descomposición. Cuando pasamos por la Biblia y llegamos al profeta Daniel y vemos la imagen, la visión que él tiene del gigante, el coloso, vemos que tiene su cabeza de oro, los pectorales de plata, luego viene bronce y finalmente sus pies, sus piernas, de hierro y barro. Son cuatro periodos de gobiernos del hombre sin Dios, marca las cuatro etapas y el final de la humanidad sin Dios, cuando cae la roca del cielo, no cortada por mano de hombre, que es Jesús. Pero yo visualizo en ese coloso el deterioro, como usted bien dice, de mi hermana, de nuestro ADN, de nuestros genes. Somos barro repercutido. A través de estos miles y miles de milenios que Dios nos ha creado, paso a paso nos fuimos deteriorando. Está en lo que Dios le dijo a Danieva, está encriptado allí en el coloso que Daniel ve, que nos vamos deteriorando. A eso le sumamos nuestros propios pecados, el de nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, chosabuelos, todos los ancestros. Y entonces somos una generación con enfermedades patogénicas. Están en nuestros genes una crisis, ya estaban ahí desde el vientre de mamá, fueron transmitidas de generación en generación. Y una crisis, un shock, un trauma o la vida misma al momento las va a despertar. Pastor, conociendo lo que le sucedió a su esposa junto con usted, ustedes tienen una diferente perspectiva ahora en cuanto a la fe. Porque muchas veces, o digo yo, que cuando enfrentamos un diagnóstico crítico, la fe se puede quebrantar. Pero aquí yo veo que la fe ha aumentado. Ha llegado a un nivel de desarrollo espiritual aún mayor. So, me imagino que ustedes ven la perspectiva de lo que Dios nos dice en la palabra de un punto de vista muy diferente, mucho más fuerte, mucho más real, más vivo, más eficaz. Si me puede explicar. En realidad, una hermana que visitó a mi esposa, en la primera operación le agarró un virus hospitalario. Y, bueno, el médico, la operaron dos cirujanos, uno de ellos le arrancó literalmente con sus manos, tenía la herida abierta, la mandaron a casa con herida abierta. Se llama cierre por segunda intención. No se puede suturar porque no cierra, tiene que cerrar solo. Y el médico le arrancó el virus, le arrancó las células que estaban enfermas con el virus, contaminadas. Una hermana de la iglesia que fue a visitarla en ese momento, mi esposa estaba en el primer piso de la clínica. Y cuando la hermana entra, dice, desde la vereda yo te escuché gritar, Marita. Desde la vereda te escuché gritar. Fue tremendo para mi esposa el dolor. Sin embargo, las hermanas decían, nunca, pastora, le vimos cuestionar al Señor. Nunca le vimos entrar en crisis. Mi esposa veía campamentos de ángeles alrededor de la cama. Unas respuestas, más allá de lo que vemos, que te compartí recién, les compartí recién, de por qué entró la enfermedad, de la imagen del coloso, de la realidad de Pablo, del proceso de la vida. ¿Por qué me sucede esto? La verdad que una respuesta no tiene. Generalmente escuchamos que dicen, al otro que es malo, le va todo bien en la vida, y yo que soy cristiano, me sucede esto, aquello y lo otro. La fe nuestra debe ser purificada como por fuego, pero Dios no es malo. Dios no es malo. Son situaciones que vamos a enfrentar de todas maneras. Y uno sabe, en estas experiencias, cuando aceptamos el señorío de Cristo. Por ahí pasa, ¿no? Reconocer al Señor como quien es Él, el soberano Señor, el Dios de amor, que está con nosotros, que me tocó esto, pero bueno, tomado de la mano del Señor, Señor, ayúdame, Señor, tómame de tu mano. O estás conmigo, la historia es diferente, hay paz, hay paz en el Señor. El diablo no puede atacarnos de sobremanera. Uno siempre tiene dudas, tiene temor, uno es un ser humano, pero el Señor es maravilloso, y Él está, y Él nos saca adelante. El día malo, el Aine, va a pasar, pero tenemos que atravesarlo. El día malo nos va a pasar, tenemos que atravesarlo. Seamos o no cristianos, igual lo íbamos a atravesar, pero tomado de la mano del Señor es diferente, totalmente diferente. Una pregunta que me venía a mi corazón en ese tiempo era, y siempre, ¿no? ¿Habrá alguna cosa imposible para nuestro Dios? ¿Habrá alguna cosa imposible para nuestro Dios? Mi esposa estuvo en la segunda operación tres meses sin poder caminar, con kinesiólogos, que la obra social envió a casa, con tratamiento. ¿Habrá alguna cosa imposible para nuestro Dios? No hay nada imposible para Dios. Fortalecernos, sanar a nuestra esposa, sanarnos a nosotros, no hay nada imposible para nuestro Dios. Sí, pastor, sería una fantasía pensar que las cosas no nos van a suceder. Pedirle a Dios misericordia por nuestras vidas, para que el peregrinaje por esta tierra no nos sea tan doloroso, tan difícil. Pero si fuese así, nos diera flojera, nos desesperamos en momentos. Dios nos entiende, pero Dios está ahí para levantarnos y para ayudarnos en el tránsito de esa etapa de la vida. Porque la vida de nosotros es un libro y tiene muchos capítulos, muchas etapas y muchas temporadas. Pero con la ayuda de Dios es que podemos vencerlas todas. No importa la gravedad de la situación, pero sí sabemos que Dios está con nosotros, si nosotros lo permitimos. Amén. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí en Buenos Aires, y me atrevo a pensar en todo lo que es nuestro país, no sé cómo será en Miami, el sistema sanitario, el sistema de salud está colapsado. Si uno no tiene obra social, no tiene cobertura médica, va a un hospital público, un hospital del gobierno y te atienden. Además de no tener insumos, no haber recursos de curita, gasas, pero los médicos están y le ponen el pecho y las enfermeras lo mismo. Pero hay colas y colas gente, una muchedumbre para hacerse atender. Si uno tiene la posibilidad de tener una obra social y va a una clínica, no importa la clínica que vaya, es la misma historia. Mucha gente, turnos que dan de acá dos o tres meses en la cobertura médica de la obra social. Y si no tiene obra social, están dando turno hasta un año, dentro de un año o año y medio para una radiografía o para una tomografía. Es un tema muy difícil. Algo nos está sucediendo. Obviamente, situaciones sociales, situaciones gubernamentales, como la que le está pasando a nuestro país, generan frustración, dolor, gente que se queda sin trabajo, sin obra social, la angustia, las cosas caen más caras, la pérdida de sueldo o el sueldo rinde cada vez menos. Eso trae enfermedad, está trayendo enfermedad. Entonces, es fundamental que tengamos un encuentro con el Señor Jesús. Él es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Él hace milagros. Él hace maravillas. No dependemos del médico, no dependemos de la obra social, no dependemos del remedio. Gracias a Dios cuando lo podemos tener. Pero aún así, la pastilla no es la que sana. El que sana es nuestro Dios. Estoy de acuerdo, Pastor. Y no es que deseamos el mal a nadie, pero muchas veces en esas situaciones es que podemos profundizar nuestra relación con Dios. Es cuando más lo buscamos. Es cuando más pensamos en Dios. Es cuando más acudimos a algo fuera de nuestra fuerza, fuera de nuestras capacidades, fuera de nuestra inteligencia. Y hasta las personas que nos rodean, un ser poderoso, un ser sobrenatural que es Dios. Tal cual. Y uno dice, bueno, el Señor me sacó del precipicio y Él estuvo conmigo en el precipicio. Me tocó estar en el precipicio, en el foso de los leones, en el horno de fuego como Daniel, pero el Señor me sacó adelante. Él estuvo conmigo. La llama no me consumió. Él estuvo guardándome. Y somos seres humanos. Atravesamos momentos de dolor, pero salimos adelante. Eso es maravilloso. Pastor, vamos a visitar en los Salmos 46.1, que habla de la angustia, cuando la angustia viene a nuestras vidas. Como Dios ahí expresa también su interés en nosotros sobrepasar estos procesos. Porque son tantos niveles de emociones que el ser humano se encuentra muchas veces y surge en nuestras vidas. Y la angustia es algo muy fuerte para que el ser humano pueda sobrepasar, sino con la ayuda de Dios. Tal cual. Dios es perfecto. Ahora uno se plantea, el médico estuvo acertado, fue necesaria la primera operación. Uno no es médico. Uno va a un profesional, está allí en el marco de un hospital, de una clínica. Tiene un respaldo. Y la pregunta es, bueno, este médico le acertó, estuvo bien en el diagnóstico, estuvo bien en la medicación. Hay experiencias, hay situaciones donde uno encuentra gente que ha ido al hospital, lo iban a operar, necesitaba operarse de próstata, que es lo que le pasó a mi cuñado. El médico tenía problema de próstata y el médico lo llama al consultorio, lo va a operar en el consultorio. Y el cirujano le dice, pero la próstata no es para operarlo acá en el consultorio. No, pero si es una circuncisión. No, no es una circuncisión. Es una operación de próstata. Imagínese un médico. Esto ha pasado ahora, hace tres meses. Le ha pasado a mi cuñado, Gustavo, ¿verdad? Y uno escucha testimonios de médicos que han sido malos médicos, malos profesionales, y han dejado a la gente muy lastimada. Tiempo atrás, hace unos años atrás, conversaba con un auditor de una obra social muy importante que atiende a la tercera edad. Y me decía, yo ando con un auto viejo, pero los médicos que yo audito cambian el auto regularmente cada año. Pero bueno, si hay que cortar un dedo por la diabetes, ganan más y amputan la pierna. Y si en lugar de amputar la pierna, hace un trasplante de cadera, entonces puede cambiar de auto, puede arreglar el motor del auto. Y uno se queda paralizado, ¿verdad? Porque está indefenso ante esa situación. Qué triste, qué triste escuchar esas palabras, pero es una realidad. Yo quisiera en este momento, pues que usted, Pastor, les pueda dar un mensaje de esperanza a esas personas que nos ven en este momento. Que están enfrentando un diagnóstico crítico o conocen a alguien que se encuentre en esa situación. ¿Qué se les puede decir? Es muy importante, si está usted atravesando esta situación, una situación de dolor, que no se quede solo. Que no se quede solo. Y un ámbito fundamental es el ámbito de la fe. El poder pertenecer a un grupo de pertenencia, valga la redundancia. Estar en una iglesia. La oración de los pastores, la oración de los hermanos. Yo en ese tiempo le escribía a todos los pastores amigos míos. De Argentina, de otros países. Y yo sabía que ellos estaban orando por mí, por mi esposa. Los hermanos de la iglesia estaban orando por mi esposa. Estábamos clamando por el Señor. Y decíamos, de esta salimos juntos todos. Esta batalla la ganamos entre todos. Esta batalla, amigo o amiga que estás atravesando, no la vas a ganar solo. La vas a ganar con la oración, con los hermanos. La oración, la fe mueve la mano de Dios. Dios va a guiar al médico, va a guiar la mano del médico. Dios va a tocar tus genes, tu cuerpo. Va a hacer que se reconstituya tu cuerpo. Se sane tu cuerpo. Va a dar fortaleza a tu alma, va a dar paz. No te quedes solo. Es muy importante pertenecer a un grupo. Estar en un grupo de pertenencia. El ámbito de la fe es fundamental. Bueno, la familia, por supuesto. Pero la oración, la fe, que todos estamos de acuerdo en que el Señor está presente y algo Él va a hacer. Así que entrega al Señor tu situación. Entréguele al Señor a su situación. Confía en Él y sepa qué Él va a hacer. Porque Él dice en la Biblia, no saldrá avergonzado quien en Dios confía. No saldrás avergonzado si confías en Dios. Dice la palabra que es necesario que quien se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Ahora usted puede decir, pero yo no creo en Dios. Bueno, en esta situación permítale a Dios ser Dios en su vida. El médico es bueno. Usted tiene todos los recursos para ser sanado orgánicamente. Pero Dios es el soberano. Permítale a Dios ser Dios y sorpréndase con lo que Dios va a hacer en su cuerpo, en su vida, en esta situación. Vamos a darle una oportunidad a Dios que obre en nuestras vidas. Nos necesitamos. Él nos creó, nos envió a la tierra y Él conoce desde la cabeza a los pies todo nuestro cuerpo, todo nuestro mecanismo, todo lo que Él creó, Él lo creó a la perfección. Y si hay algo que no está bien, por H o por B, vamos a consultar con Él. Vamos a ir en oración con Él para que Él nos ayude. Pastor, yo quisiera que tomara este momento y nos contara algunas cosas que quiera compartir de parte de su ministerio, a dónde se ubica su ministerio, cómo está su ministerio en estos momentos. Muchas gracias, Elaine. Bueno, te invitamos cuando vengas a Buenos Aires, a Argentina, que nos visites. Nosotros estamos en la zona sur del Gran Buenos Aires, en la Argentina, en una ciudad que se llama Claypole, en un barrio que se llama Barrio Ester. Estábamos hace seis años sobre una avenida, pero nos regalaron un terreno y nos fuimos cinco cuadras para atrás. Son calles de tierra, barrio de gente trabajadora, diríamos un barrio humilde, con muchas dolencias. Ahí nos ha puesto el Señor y con esfuerzo y sacrificio estamos construyendo el santuario más lindo de la ciudad. Mi esposa es trabajadora social, yo soy psicólogo social, director psicodramático y trabajamos en la parte social. Yo trabajo en un municipio, en el área de discapacidad, como administrativo, mi esposa trabaja para el gobierno, supervisando presos en libertad condicional. Y queremos trabajar en víctimas de violencia, violencia de gelo, violencia. Es un problema como una pandemia, diríamos, en nuestro entorno. Y ahí estamos y trabajamos con pastores, insertos dentro de lo que es el ámbito pastoral, lo que es la iglesia. Confiamos en el Señor, nuestro ministerio es carismático, es pentecostal, creemos en los milagros, la llenura del Espíritu Santo, los dones y el compromiso social. La iglesia, la maduración de la fe nos lleva a un compromiso social. Cuando uno analiza lo que está sucediendo en nuestro entorno, no es política, es espiritual lo que está sucediendo. Hay que releer Apocalipsis, Cristo está viniendo, el sistema del anticristo se está montando, el Señor Jesús viene a buscar a la iglesia, se acerca el arrebatamiento, nos vamos con Cristo. Vamos a tomarnos fuerte, Él no viene a buscar una iglesia desordenada, Él viene a buscar una iglesia hermosa. No va a llevarse una iglesia con una botella de whisky en la mano, un cigarrillo en la boca y desarreglada. Él se va a llevar a una iglesia hermosa. Como cada uno que nos hemos casado, nuestra esposa, nuestra novia entró hermosa y Él viene a buscar una iglesia hermosa. Y la palabra, robo dos segunditos de Laine, la palabra dice, Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino fino y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. De repente, el Señor quitará de nosotros pecados. De repente, decimos, esto que estuve luchando tanto tiempo y no lo podía vencer, ya no está. Fue la obra del Espíritu Santo, porque nos va preparando para la boda del Cordero. Así que iglesia, mi hermano, mi hermana, te animo a rendirte al Señor. Hay situaciones que no le vas a encontrar respuesta, no hay un porqué. Y está en la palabra, Adán y Iba pecaron, la Biblia nos muestra el desarrollo de nuestra caída, la realidad presente, pero el Señor está, Él es maravilloso. Amén, gloria a Dios, Pastor. Pastor, después de estos sucesos que vinieron a sus vidas, ¿ha habido algún testimonio fuera de ustedes al escuchar la historia del momento que ustedes tienen ese encuentro con el Señor? Bueno, los resultados son fantásticos. Mi esposa, aún estando en el pozo operatorio, en cama, que no se podía mover, hermanos venían para que ella les ore. Y Norita le decía, demonio, te vas ahora en el nombre de Jesús, yo no voy a gritar. Y se iban, hermanos, se van, se iban, se fueron, se están yendo. Dios le ha dado una gracia tremenda en esa área y en la profecía y en la palabra, porque somos maestros de la palabra. No estudiamos y nos capacitamos para ello. Amamos la palabra y compartimos esta palabra de Dios, la Biblia. Sí, fue un antes y un después. Siempre mi esposa fue una mujer de fe. Siempre hemos trabajado en este ministerio maravilloso que Dios nos ha dado. Pero después de la operación es muy fuerte lo que le ha pasado y lo que está sucediendo en nuestra vida. Wow, tremendo. ¿Algunas breves palabras ahora que ya estamos llegando al final del programa? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle, Laine, y lo mismo Marcelo, la posibilidad que me han dado de estar en este momento con ustedes. Y quiero animar al hermano, la hermana, y al amigo, a la amiga que está en dolor. Que no te desesperes, no le des lugar a la desesperación. La desesperación es la decisión de uno, me desespero, decido desesperarme o decido confiar en Dios. Yo no puedo hacer nada en esta situación, no la puedo evitar, no la puedo mejorar. Ya el médico está haciendo lo que tiene que hacer, los hermanos están orando, yo también estoy orando. No puedo hacer, pero acepto la soberanía de Dios. Confía en el Señor, confiemos en el Señor. No vamos a salir avergonzados, no vamos a salir avergonzados. Es una oportunidad maravillosa de venir donde están las aguas. Viste, vio mi hermano, mi amigo, dijimos, había tinieblas en la faz del abismo y estaba el Espíritu en las aguas, sobre la faz de las aguas. El agua, el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Tinieblas en el abismo, agua, agua que tenía Espíritu Santo aleteando sobre ella. Venía las aguas, venía la Biblia, venía Dios. Él es maravilloso. No te quedes, no te quedes quieto, no te quedes atrapado en la soledad, en el dolor, en la incertidumbre, en el miedo, en el enojo. Venía, confía en el Señor, confía. Simplemente si yo confío en el Señor. Señor, dame paz al corazón. Yo soy una persona bajo bendición de Dios. Vos me has bendecido y en esto voy a salir bendecido, victorioso. Esta tribulación va a pasar. Cuando nos preparamos para esta tercera operación, yo le digo a Norita, se acabaron tus dolores. Mi esposa está tomando el máximo de drogas para el dolor desde la primera operación. Tres pastillas de pregabalina 150, dos tramadol o tres, triptanol, el afax, para calmar el dolor. Diclofenac es lo más sencillo. Le digo, ahora que encontramos la causa del dolor, una tuerca que se salió del lugar, de esa prótesis, ahora van a operar y van a poner esto en su lugar y se acabó el dolor. Entonces no vamos rumbo a un incierto, sino que vamos confiando en que se acabó el dolor. Confía, mi hermano, mi hermana, se acabó el dolor en el nombre de Jesús. Se acabó el dolor en tu vida. Se acabó el dolor en nuestra vida. Somos gente bajo bendición de Dios. Se acabó el dolor en el nombre de Jesús. Amén. Los acompaño en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos que no va a haber más dolor. Que ya el dolor cesa. Y gloria le damos a Dios por sus vidas. La de su esposa, la de usted, Pastor. Gracias, gracias por este tiempo. Le agradecemos muchísimo. Y yo quisiera saber cómo podemos contactarles a aquellas personas que reciben de usted, Pastor, y anhelan conocerlo más. Bueno, mi email es Instituto Bíblico Ministerial. Todo junto. Instituto Bíblico va con B larga, las dos veces. Instituto Bíblico Ministerial. Nos lleva punto ni coma. Instituto Bíblico Ministerial, arroba yahoo.com.ar. Instituto Bíblico Ministerial, arroba yahoo.com.ar. Mi WhatsApp es 11-6871-0005. 11-6871-0005. Luis Vélez, Luis Ángel Vélez, a las órdenes de ustedes. Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cadena de Vida. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.